Todo entre nosotros se ha vuelto tan distante que casi no me acuerdo cuando fuimos amigos y más Antes tú me hablabas de tu mundo y tus palabras Era música en mi mente, eran buenos tiempos, ¿sabes? Ahora no te siento ya dentro de mí, tú dices lo mismo ¿Qué nos faltó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame al menos No quiero perderte, no No quiero perderte, no Aún estamos a tiempo, intentémoslo Todavía arde el fuego que encendimos tú y yo No quiero perderte, no No quiero perderte, no Este amor en tinieblas volverá a renacer Por la ruta del sol tu sombra yo amaré No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no No vamos el silencio ya Se ha de acabar, que sea ahora mismo No puedes más, me pasa igual Escúchame, acaso no entiende No quiero perderte, no No quiero perderte, no No quiero perderte, no Aún estamos a tiempo, intentémoslo Todavía arde el fuego que encendimos tú y yo No quiero perderte, no No quiero perderte, no No quiero perderte, no Aún estamos a tiempo, intentémoslo Aún estamos a tiempo, intentémoslo Todavía arde el fuego que encendimos tú y yo No quiero perderte, no No quiero perderte, no No quiero perderte, oh Este amor en tinieblas volverá a renacer Por la ruta del sol tu sombra yo amaré No quiero perderte, no No quiero perderte, no No quiero perderte, oh Aún estamos a tiempo, intentémoslo